La otra cara de la moneda cuando la situación de menores trabajando ilegalmente en el país tiene en suma preocupación a los defensores de la niñez, ya que actualmente la cifra ronda entre los 400 mil niños en esta condición. Que hablan de más de 400 mil niños incorporados al trabajo infantil. Lo grave de esto es que se salen del sistema educativo y eso va generando un ciclo que les limita para su inserción posterior al trabajo, habiendo desarrollado habilidades básicas en la escuela, en la educación media. Como Secretaría y el gobierno, el Estado de Honduras, ya tenemos a través de la Secretaría del Trabajo una Comisión Nacional de Erradicación Gradual y Progresiva del Trabajo Infantil. En eso estamos vinculando y ahora como Secretaría articulando mayores procesos que den una respuesta más integral. Y además, más de 4 mil menores han sido retornados durante este 2024. Todos los detalles al volver.